Hoy en el mundo todo se mira en todas las veces Solo quédate conmigo, que me muero de ganas De cumplir tus deseos, tú quieres y yo quiero, vamos allá Mi mujer perfecta, eres tan chula, soltale Vamos a perder el control Mi mujer perfecta, lo que quieras te daré Amor, pasión entre el cuido Ella es perfecta en la mañana como la luz del día Música para mis oídos, perfecta melodía Perfecto su ser, también su silueta Perfecto su cuerpo bailando en la discoteca Baby, tú eres más que una obra de arte Ni Picasso hubiese podido pintarte Tú eres como un monumento Tienes el plano perfecto, yo soy el arquitecto Como una epidemia de amor que me contagia La poción secreta de mi magia Baby, yo te quiero, sí Ve que me desespero y déjame hacerte lo que no quiso el primero Ando enamorado de ti, enchulado y no sé Cómo explicarte que yo quiero hacértelo Entregarte a mí, ya es hora, no sé No puedo aguantarme y ya quiero hacerte mi mujer perfecta Eres tan chula, sobrale Vamos a perder el control Mi mujer perfecta, lo que tú quieras te daré Amor, pasión entre tú y yo Baby, me enamoré a primera vista Eres tan bella tu bebé que te resista No puedo aguantarme y ya es hora, no sé ¿Estás bien? Sí, sí, sí ¿Segura que estás bien? ¿Segura? Sí, por favor Sí, por favor Sí, por favor Sí, por favor Hablamos, ok Ok, yo te amo Ando enamorado de ti, enchulado y no sé Cómo explicarte que yo quiero hacértelo Entregarte a mí, ya es hora, no sé De aguantarme y ya es hora, no sé Una mujer perfecta Pero hacértelo Mami, yo quiero contigo Eres diferente a las demás Cuando me miras me tocas y me besas la boca Ese día que me pone mal Sócédate conmigo Que me muero de ganas De cumplir tus deseos Tú quieres y yo quiero Vamos allá Mi mujer perfecta Eres tan chulazo Dale Vamos ¡Gracias!